A lo largo y ancho de todo el departamento, estamos ejecutando proyectos de obras como nunca antes se ha hecho en San José. Proyectos de calidad, pensados, diseñados y concebidos para perdurar. En este momento hay 59 en ejecución. Entérate cuáles son todos ellos ingresando a nuestro sitio web sanjose.gov.uy o en los perfiles oficiales en Facebook y Twitter del gobierno departamental. San José, gobierno departamental. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya nos metemos en la final del Torneo Nacional Sub-15 entre Durazno y San José. El pique rápido de San José en el arranque del partido va a tener esta oportunidad, el remate por encima, ahí por parte del jugador de San José. La respuesta de Durazno rápidamente, ahora por intermedio de Marcos Cano y la defensa del equipo de San José rápidamente para reaccionar. Ahora es Guisoli que prepara un zurdazo pero mordido, se va afuera. Otra vez Guisoli intentando, jugando al medio, vino para la cabana, este que deja el pase para que Antunes. Y el remate que se va a perder afuera. Un centro cerrado, quedan las manos del arquero Santillán. Palles que habilita muy bien por derecha buscando la presencia del jugador Valentín Hernández. Después la jugada se ensucia, otra vez Palles y la defensa Maragata que termina despejando. Y después el intento de la cabana es de retener y salir jugando pero en definitiva la pelota va a quedar por el camino porque Guisoli no pudo pasar la marca. Tiro libre de Palles, ya lo conocíamos, le pega muy bien a la pelota. Por abajo la barrera quedó en las manos de Chagas. Otra vez el conjunto rojo del G intentando llegar. Una pelota servida para el jugador Marcos Cano y el disparo que pasa cerca. Este tiro libre que va lejos por encima del travesaño sin peligro para San José. Se anima Antunes, el chico de campana y después se le va la pierna. Termina cometiendo una infracción que le va a costar la tarjeta amarilla al jugador Mateo Antunes, jugador de campana. Uno de los mejores jugadores que tiene el conjunto de Durazno. Ahí está Palles ubicando a Invert. Y después bien Chagas anticipando y quedándose con la pelota. Así se fue el primer tiempo, sin pena ni gloria, sin demasiadas situaciones claras de gol. En esta final recuerden que San José debía ganar porque habían perdido en el casto Martínez La Guarda. Y de ganar tenía que ir al alargue. Y bueno, el alargue era otro partido. Pero tenía que lograr los tres puntos. Palles otra vez intentando escapar de dos. La saca desde el fondo el conjunto Maragato. Ahí el que intenta es Cabrera, Enzo Cabrera, que ya ingresó en el segundo tiempo. Que va a buscar compañía que no la encuentra. Y acá aparece Bruzón. El toque para Mateo Antunes y el remate de Antunes. Que el arquero se ha entrillado al rebote. Cabrera que intentaba y termina cometiendo falta. Valentina Hernández que va, que escapa, que busca el desborde. Intentando jugar. Se la llevó nomás Hernández que mete el centro. Bruzón que la saca a media. Le va a quedar para Invert. Este que juega al medio para Steven Rojas. Y San José la termina sacando. Pero no del todo. Y el remate ahora de Palles quedó en las manos del arquero. Chagas. Otra vez el ataque de Durunano intentando liquidar la serie. La pelota que va a venir para Invert. Que la deja para Valentina Hernández. Que quiere escaparle el cierre justo de Gómez. Después va a seguir el peligro. Y acá el que la va a sacar es Elías Pérez. Para el conjunto de San José. Tiro libre. Steven Rojas que se prepara para pegarle. Bastante lejos. Igual le pega fuerte. Chagas sin problemas. El arquero de la selección Maragata. Otro centro buscando el área. Y el cabezazo de Acosta que se va a perder afuera. Buena recepción en la mitad de la cancha. Ya está Guido Sosa en el conjunto Maragato. Que empieza a trasladar el balón. Que escapa. Que ve que pica por el sector izquierdo. Enzo Cabrera. Pero justo el cierre en el fondo de Lucas Álvarez. Providencia el cierre. Porque se metía hasta abajo del arco. Y el jugador Cabrera. Acá la falta sobre Cabrera. Y va a costarle la amarilla. Al jugador de Lucas Jerez. El centro Gómez. Le pica mal la pelota. Y le dan en el brazo. Termina siendo Hans. Ahí la vemos. Cuando le pica. La pelota le dan en el brazo. Pero entraba muy bien. Ahí para poder llegar con claridad. La descarga de la cabana. Buscando a Guido Sosa. El pase para Cabrera. Pero siempre hay un jugador del equipo de Durazno. Atento acá. El arquero que se apura en salir. Y dio un rebote raro. Pero en definitiva San José no lo supo aprovechar. Otra buena de Guido Sosa. Que intentaba escapar. Y una falta durísima de Steven Rojas. Que mereció cartón amarillo. Así no lo entendió el árbitro Martínez. Ahí está. Así lo entendió el árbitro Martínez. Y la tarjeta amarilla para el jugador de Durazno. El remate. Y la pelota quedó en las manos de Chagas. Otra vez el intento de Steven Rojas. Inver que coloca por derecha. Buscando la subida de Cano. El centro al área. El despeje de Elías Pérez. Y ahí le quedó servidita. Para Valentín Hernández. Y el gol del número 11. No le ganaba a San José. Vean cómo esa pelota la despeja a San José. Rebotada derechito al jugador de Durazno. Que tuvo todo el arco como para definir y batir. La posibilidad de sacarla del arquero Chagas. Y la gente de Durazno ya empezaba a saborear la copa. El intento otra vez del equipo de Durazno. Y ese remate que da en el poste por parte de Manuel Acosta. Un buen disparo. La pelota queda arriba. Justo. San José que intenta. Que va con más fuerza que fútbol. Hay cambios. Intenta de media distancia. Pero no hay claridad de juego. Otra vez. Acá pidieron falta sobre la cabana. Parecía que lo agarraban. Pero después. Como que no. Da la sensación. Ahí. Pero es forcejeo típico del fútbol. Tampoco vamos a cobrar mancha. Acá casi se le escapa a Chagas. Y después controla. Otro centro más. Y le quedaba el remate de Cano. Y la pelota que se va por encima del travesaño. El intento otra vez de Felipe Morales. Que quiso escapar a Aguido Sosa. Este que va acuerpeando. Que va ganando. Otra vez Morales. Morales que va. Se la lleva Morales. Capa de la marca de Brussoni. Después Brussoni. Un full. Muy claro. Y de tarjeta roja. Inobjetable para la decisión que tomó el árbitro. Clarísimo. Una falta dura. De atrás. Directo al jugador. Nada que objetar. Por más que los chiquilines se enojen. Bueno. San José mucho nervio. No encontraba el camino. No encontraba el fútbol. Durazno como que se sentía muy cómodo. Con todo lo que estaba sucediendo. Mucho más ordenado que San José. Y bueno. Y aparecían este tipo de errores en el fondo. Un San José que se había mostrado muy sólido a lo largo del campeonato. Pero en estas situaciones extremas. Acá otra vez. Esquido Sosa combinando con Cabrera. Con Curbelo. Curbelo que ensaya un remate. Y el Pascachico que la tira afuera. Otra vez San José intentando por intermedio de Guido Sosa. Que entró en un segundo tiempo. Que no había tenido buen rendimiento. De todas maneras es titular indiscutido. Este chico que pertenece a Río Negro. Pero ahí está el remate muy débil. Que quedó en las manos del Santillán. Y otra vez San José intentando. En media distancia. Era todo eso. Lo del conjunto Maragato. Un cúmulo de esfuerzo y de ganas. De parte del equipo de San José. Pero no había una sociedad colectiva. Que implicara que podía llegar al arco. Acá Cabrera jugando con Guido Sosa. Intentando escapar. Se va. Se lleva uno, dos, tres. El rebote le va a quedar a Cabrera. El disparo. Dan el poste. Y Guido Sosa. Que anota el gol del empate. Que era el premio. El mérito a las ganas que puso San José. Quizás no a la justicia. En el juego colectivo. En el juego que se había desarrollado. En el campo de juego. Pero bueno. Era el último minuto. De lo que había adicionado el árbitro. Quedaban 30, 40 segundos. No más. Quizás un minuto podía adicionar. Por la situación del gol. Que a veces se da. Que en el festejo. En el momento que lo demora uno u otro. Una tarjeta amarilla. Y bueno. Por parte del árbitro. Ahí cuando convertía a Guido Sosa. Porque bueno. ¿Cuál era la intención de San José? Agarrar la pelota y que se sacara rápidamente. Y ahí el arquero Santillán se tira. Se le tiran arriba. Después la agarra en la cabana. Después ahí Cabrera. Que se enoja con uno. Va a recibir el cartón amarillo Cabrera. Y también el jugador de Durazno. Creo que era el número dos. Lucas Álvarez. Y acá. Bueno. Estío en Rojas. Que ensaya de media distancia. Vean que casi se le mete a Chagas. Si no. Saca ese manotazo. Que la verdad. Termina evitando la caída del arco. Porque hubiese sido gol. Con la velocidad que movió Durazno. Y después en el tiro de esquina. La va a tomar Chagas. Pero bueno. El árbitro lo termina. Ya había corrido más de un minuto. Indudablemente no había más tiempo. San José hace el gol casi en los 49. O sea. Lo máximo que podía adicionar en un minuto. Y bueno. Y Durazno que festeja. San José con la desazón. La tristeza. La charla del técnico. El reconocimiento a la gente. Que en buen número acompañó. La medalla. El segundo puesto. Porque en definitiva. Para jugar una final. Hay que llegar a la misma. Y San José llegó. Es vicecampeón del interior. Claro. A nadie le gusta esta situación. Quizás eso sea para otro tipo de análisis en el futuro. El momento de recibir la copa. El trofeo de un muy buen jugador. Este chico de River Plate. Elías Pérez. Que recibe el trofeo. De vicecampeón del interior. Tercera vez que San José. Es vicecampeón del interior. Y aquí Durazno. Que justo campeón. Recibe el trofeo. De campeón del interior. Bicampeón del interior. En categoría sub 15. Lo de Durazno es realmente. Admirable. Aplausible. Y bueno. Algo está haciendo bien Durazno. Que consigue tanto título. Fue una presentación. Anda. 85 años organizando la solidaridad. A lo largo y ancho de todo el departamento. Estamos ejecutando proyectos de obras. Como nunca antes se ha hecho en San José. Proyectos de calidad. Pensados. Diseñados y concebidos. Para perdurar. En este momento. Hay 59 en ejecución. Entérate cuáles son todos ellos. Ingresando a nuestro sitio web. SanJosé.gob.uy O en los perfiles oficiales en Facebook y Twitter del Gobierno Departamental. SanJosé.Gobierno Departamental. Al pan, al plato o en picadas. Los chorizos Cabaña La Constancia son 100% artesanales. Probalos. Cabaña La Constancia. Producir nuestra materia prima es la diferencia. Distribuye para el departamento de San José. Distribuidora y los Juansi. Tan esencial como la familia es el agua. Esencial. Agua mineral natural que surge al pie del Cerro Pan de la Azúcar. Finalmente. Patatas fritas y huevos fritos. Juntos. María Bonita. Únicas. Empresa San José. Basigalupe. En su nuevo complejo centro. 25 de mayo 414. Teléfono. 4342. 2005. 4342. 2293. Un, dos, tres, fue. Si tú quieres comer bien. Y si buscas calidad. Fuimos los pioneros. Y seguimos primero. En el sabor de verdad. Cosas ricas. Un gigante sobre ruedas. Cosas ricas. Es higiene y calidad. Cosas ricas. En la esquina del sabor. Haga su pedido al 4342-6929. San José. El 25 de mayo. Soy Herrera. Cosas ricas. Cosas ricas. Cosas ricas. La ropa que se usa hoy. 25 de mayo al 508 ¡Gol! 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 Cololo, cocina contigo Divertirse cocinando entre amigos Cololo, cocina contigo Los abuelos cocinando siempre unidos Cololo, cocina contigo Empezó mamita que yo ya te sigo Cololo, cocina contigo Divertirse cocinando entre amigos ¿Hay algo más lindo que cocinar para los que querés? A tus recetas, poneles toda tu magia. Cololó, la marca de los uruguayos. Giancarlo, estudiante de gastronomía, participó como ayudante del catering en Cabo Polonio. Bueno, me llamo Giancarlo, soy de Fregimentos, y un día descubrí que me apasionaba la cocina, entonces comencé a estudiar. Y la verdad que estoy re contento de la oportunidad que me dio ANDA de formar parte del equipo de catering. El mundo necesita oportunidades. Por eso en ANDA trabajamos para crearlas con el aporte de todos nuestros socios. ANDA, 85 años organizando la solidaridad. Nos metemos ya en la final de SU-23, partido que se disputó en cancha de Tito Borjas el martes pasado. El campeón de la apertura, Campana, frente al campeón del torneo Clausura, 33. Y vamos a ir a las principales situaciones de lo que nos dejó este partido. Ahí está el primer remate por parte de Emanuele. Un disparo que pasa cerca, que contiene en definitiva a González. Otra vez, acá es Gastón Pacheco. La intervención del arquero Álvaro González, que se queda con el balón. Ahí metían otra pelota buscando el área. El pase para Correa y este que dispara cruzado. Y el primer gol del partido. Facundo Correa anotaba el gol para el equipo de Campana. Después de la muy buena habilitación de Gastón Pacheco, lo dejó solo ante la salida de Álvaro González. Y ya se ponía Campana, 1 a 0 arriba en el marcador. Un partido súper entretenido. Ninguno de los dos regaló nada. La verdad que fue un partido intenso. Con muchas ganas los dos equipos fueron al frente. Y 33 va en busca del empate rápidamente. Una pelota que le va a quedar ahí. El remate, la mano es clara. Cuando Cortalesi ensaya esa chilena. Y es Juan Manuel Rodríguez. El maragato que le pega, notable. Cuando el arquero Reyes se volcaba a la derecha. Rodríguez se la tiraba a la izquierda. Y el empate para 33. 1 a 1 estaba el marcador en esta final. En categoría sub-23. Un muy buen marco de público en la cancha de Tito Borja para la noche. Media tarde en la noche. Igual de todas maneras la gente concurrió. Y acá otra vez Gastón Pacheco. Que se debate entre 2 o 3. Aprovecha el yerro de la última zona de 33. Y convierte el tanto. No sé qué protestaba la gente de 33. Quede. Ahí se cae el arquero. Y después el que se aviva es Pacheco. Y que controla y remata el tanto para... Bueno, anotar esa... Lo que vendría a ser el 2 a 1. Rápidamente Campana logra la diferencia otra vez. Por más que la defensa 33 intentaba retener la situación. No lo logró. Y bueno, ahí aparece el gol del equipo campanero. El remate de media distancia ahí por parte de Manuel Rodríguez. La pelota que se va afuera. Otra buena escapada del equipo de... De Campana la falta fue dura. Ahí está sobre Sandino Amado. La falta fue de Ezequiel González. Y el tiro libre que va por encima del travesaño. La pelota que se va afuera. Y acá pidieron mano del jugador del 23, Federico López. Ahí el Ichei pedía mano. Cabezazo. La pelota que la van a buscar. Y para mí hay una clara falta. Infracción. Que termina siendo penal. Porque es adentro del área. Y ahí es cuando consulta Vera a Rendo. Y le dice que es adentro del área. Inmediatamente Vera cobra la pena máxima. Penal para 33. Para mí está bien cobrado el penal. La falta sobre el jugador de 33. Y otra vez. Juan Manuel Rodríguez. El Maragato se va a encargar de anotar el tanto del empate. En esta oportunidad no lo cambia. El arquero igual se tira al mismo lado. Al palo derecho. Le pega fuerte. Por más que la toca el arquero. Pero le vence las manos. Le pegó muy fuerte Juan Manuel Rodríguez. Le pega a la derecha. Y 33 que nuevamente iguala el marcador. El resultado de 2 a 2. En un partido parejo, intenso, entretenido. Los dos intentando ganar esta final de sub-23. Bueno, en el final del primer tiempo. Así se fueron al descanso con este 2 a 2. Y la verdad que muchos goles en un primer tiempo estuvo bastante bueno. Campana que intenta por el sector izquierdo. Jonathan Rey que va, mete el centro. La pelota que le queda para el surdazo ahí de el jugador Federico López. Y la pelota se va muy débil afuera. Ahora el que intenta es Juan Manuel Rodríguez. Y de todas maneras quedó en las manos del arquero. Pero Sandino Mado le pega muy bien a la pelota. Y una buena intervención de Álvaro González. Un tres dedos bárbaro complicado para cualquier golero. Despeja con fuerza. Ahora del otro lado Andrés Guerra que le pega. Y otra vez el arquero Álvaro González que despeja. Un remate con la luz que es la mejor de todas las canchas. Pero tampoco es una luz espectacular. Entonces en este tipo de partidos a veces complica. Sandino Mado que le pega a media distancia a la pelota que se va afuera. Acá Lucas Eliché intentando cubrir. Escapa de la marca de dos notable. Metiendo un pase en profundidad para Joel Angelillo que va por izquierda. Que escapa. Se viene Joel Angelillo. Ve claridad para que le aparezca Eliché. Pero no le entra bien el nueve. Y la pelota que se va por encima del travesaño. Otra vez el arquero Álvaro González. Y después el cabezazo que se va a perder afuera por parte de Andrés Guerra. Intenta 33 por el sector derecho. El centro buscando Lucas Eliché y el arquero. Manuel Reyes sacando esa pelota de cabeza. Otra vez Eliché. Es habilidoso este chico. Muy habilidoso. Controla el balón. Escapa. Mete un caño. Se mete entre dos. Después para mí le comete falta. Y en definitiva no termina en nada. Termina esa jugada. Otra vez el equipo del abasto. Se va con todo encima. Buscando un buen centro al área. El cabezazo está. Lo tenían ahí. Y se lo perdió. Rendo me tapaba igual. No pasa nada. Bien. Otra vez el equipo de 33 buscando desnivelar en el encuentro. Y el disparo que la van sacando de atrás. Hacía acá una habilitación fenomenal para Gastón Pacheco y este que define genial y el gol por parte del equipo de Campana. La habilitación fue por parte de Andrés Guerra. Andrés Guerra, un conocido jugador de hace muchos años en el equipo de Campana que estuvo en algunos equipos del sector interior y que ha vuelto a Campana de muy buenas condiciones. Y acá aparece Gastón Pacheco, otro jugador espectacular. Gastón Pacheco es de la generación aquella que fue vicecampeona del interior en el año 2007. Muy buenas condiciones. 33 que intenta ahí de media distancia, le pega Matías García y la pelota que se va por encima. Otra vez Matías García y acá la muy buena intervención de Manuel Reyes, el arquero de Campana ante el disparo de García y control del arquero. Y acá otra vez Campana intentando, nuevamente Pacheco habilitando y acá se lo pierde increíblemente. Y el disparo que se va afuera. Acá posición adelantada. A pesar de que el equipo de 33 la sacaba de la línea, estaba en posición adelantada, así lo marcaba el asistente. Campana que estaba ganando 3 a 2, 33 que se iba con todo buscando la posibilidad del empate. Hacía cambios, trataba de cambiar lo que era el juego. Una contra bastante rápida por el sector izquierdo. Facundo Zuccolini le mete la pelota al área, le queda para el disparo de Pérez y después el gol. De Agustín Rolando, ahí está el rebote, le quedó para la media vuelta del 19 y Agustín Rolando anotaba lo que era el gol. El 4 a 2 que ya liquidaba el partido, ya estábamos casi en el final del segundo tiempo. Y ese gol se dilapidó cualquier situación que intentaba el equipo de 33, que ahí aspiraba a achicar diferencias, pero no hubo más tiempo. Y Campana se quedó con el torneo sub-23, puede derrotar en esta final al equipo de 33 por 4 goles a 2. Campeón, el equipo que dirige Gustavo Fajardo. Campana se llevó el título en categoría sub-23 y debe ser uno de los equipos que más veces ha ganado este torneo a lo largo de la historia de la Liga Mayor. Ahí está el festejo de los chiquilines y la foto final que está disfrutando la gente de Campana y se fue para Libertad, categoría sub-23. El supermercado Planeta compras como más te gusta. ¿Por qué conformarte con un producto cualquiera sin Planeta? Podés elegir entre las mejores marcas y el mejor precio. Planeta es un paseo de compras con la atención que usted merece. La roticería te brinda menú diario y nos distingue el sabor. Es el diferencial de la comida día a día. En la carnicería te encuentras con los mejores cortes, productos frescos con garantía de calidad, embutidos, pollos, cerdos y la variedad que nuestros clientes prefieren. Supermercado Planeta, estacionamiento de envíos a domicilio sin cargo. En la esquina de Ziganda y Sarandí, teléfono 434-27901. Compras como más te gusta. A la hora de juntarnos para una buena picada, que no falte el mejor salami. Cabaña a la constancia. Producir nuestra materia prima es la diferencia. Distribuye para el departamento de San José, distribuidora y los Juansi. Conserva los recuerdos más importantes de tu vida con la mejor calidad, para que lo tengas por siempre. Fabián Méndez, Videoproducciones, imagen para toda la vida. Si quieres soñar y también cambiar, vení a Marcré y cumplí todos tus sueños. Estás en tu avos, solo es Marcré. Marcré, presente en todos los comercios del departamento. Ofreciéndote el crédito más conveniente, en cuotas accesibles y con un trato personalizado. En Marcré todo es más fácil. Marcré, el crédito de San José. ¡Es Marcré! A partir del punto donde el ojo humano encuentra sus barreras naturales, damos inicio a nuestro mundo. A ser visible lo invisible. Tres generaciones de ópticos certificados. A su servicio. Óptica García. Peatonal Asamblea 589. Cuando vas al centro no te preocupes por el estacionamiento, porque está Parking San José. Estacionamientos y lavados. En Artigas 485, frente a la División de Ejército 2, no tenés problemas para estacionar. Parking San José. Teléfono 4342-4290. Artigas 485, Parking San José. Peluquería Nelson Coaffer, desde 1991, junto a vos. Reservas, teléfono 2-9603-18 de julio 644. Establo. 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 La ropa que se usa hoy. 25 de mayo, al 508. Establo. 1, 2, 3, fue. Seguimos primero en el sabor de verdad, Costa Rica, un gigante sobre ruedas, Costa Rica, es higiene y calidad, Costa Rica. Cololó, cocina contigo, divertirse cocinando entre amigos, Cololó, cocina contigo, los abuelos cocinando siempre unidos, Cololó, cocina contigo, empezó mamita que yo ya te sigo, Cololó, cocina contigo, divertirse cocinando entre amigos. ¿Hay algo más lindo que cocinar para los que querés? A tus recetas poneles toda tu magia. Cololó, la marca de los uruguayos. El sonido ambiente de Cabo Polonio lo grabó Juan Andrés, estudiante de sonido. Mi nombre es Juan Andrés, vivo en Cordón, empecé estudiando en Facultad de Economía hasta que me di cuenta que lo que me gustaba a mí era el sonido. Esta es mi primera experiencia y es tremenda oportunidad que me da ANDA, aparte acá en el Cabo se pueden grabar un montón de sonidos, toda la naturaleza que siempre es linda. El mundo necesita oportunidades, por eso en ANDA trabajamos para crearlas con el aporte de todos nuestros socios. ANDA, 85 años organizando la solidaridad. San Lorenzo con la ventaja de ser campeón de la tabla anual y del torneo clausura, el equipo de Central había ganado la apertura. Y la finalísima era, si ganaba San Lorenzo era campeón absoluto, si ganaba Central había una final más. Y vamos a lo que nos dejó este encuentro ya en el primer tiempo, un partido donde fue dominio de San Lorenzo, sobre todo los primeros 45 minutos, una buena pelota que le metió Soto a Juan Manuel Alonso, y el cabezazo quedó en las manos de Acuña. Otra buena pelota para Alonso y el remate cruzado del delantero se va a perder afuera. Ahora, primeros intentos del equipo de Central por el sector izquierdo, el disparo ahora por parte del Autaro Bozzo, que se va a perder afuera. Nuevamente Stinguber que escapa de la marca de uno de dos, saca el zurdazo, la pelota que da rebote en el fondo de Iparraguirre, y el disparo que quedó en las manos de Francisco Paredes. Ahí está De León con ese centro, la pelota al medio, Alonso que busca sacar el remate, y después no le puede entrar ahí cuando intentaba Federico Morales. Otra vez, buena pelota por parte de Soto y el remate que se va por encima del travesaño. San Lorenzo que intentaba dominar y era más que su rival en este primer tiempo. Facundo Sánchez que mete esa pelota para Soto, Soto que mide, pero después no le entra bien al balón. Y la pelota que queda ahí cortita. Desde el fondo saliendo el equipo de San Lorenzo, un pelotazo largo, otra vez Alonso. Y acá hay una mano clarita fuera del área del arquero, Lucas Aguiar. Y bueno, en definitiva termina no cobrando nada, pero para mí fue claro después del remate de De León, la pelota que se va a ir afuera. Acá la vamos a ver nuevamente. Ahí está peleando Alonso con Tuya. Sale el arquero que choca con su compañero y después pone claramente el brazo. Y es una mano clara de Lucas Aguiar. La pelota que va por derecha, el intento otra vez de central ahí. Se metía Ezequiel Piris y la falta es clara por parte del jugador Brian Fasani. Una falta que le va a costar al jugador de San Lorenzo la tarjeta amarilla. Stinghuber intentando una jugada preparada para Soria y este que no le entra de primera y termina diluciéndose el peligro. Un buen centro al área, la busca el equipo de San Lorenzo. El cabezazo y muy atento Lucas Aguiar, gran figura el golero de central. Otra pelota que viene para Alonso, el remate de Alonso. Y nuevamente Lucas Aguiar se queda con el balón desde el fondo saliendo el equipo de San Lorenzo por parte de Barreto. Le queda la pelota para Soto, Soto que mide. Juega con De León, se cae De León con su marcador. Después el taco notable para De León y este que dispara, notable gol. Golazo de San Lorenzo. El taco es de Leonardo Acosta. La jugada fue con claridad de Soto. Vino para Acosta, Acosta mete el taco. De León con panorama, mide, remata. Esquinado, dificilísimo para que el arquero pudiera reaccionar en forma rápido. Un disparo de esos con muchas piernas delante. Y bueno, se le cuela contra el palo derecho. Y San Lorenzo que se ponía en ventaja 1 a 0. Hasta ahí creo que se hacía justicia. Era más el conjunto azulgrana que su rival. Y acá otra vez entrando en el segundo palo, Soto, el arquero nuevamente. Soria, muy marcado. Soria no aparecía. Una de las principales figuras que tiene central. Acá se pudo desenganchar. Le sacó el disparo fácil. Recepción para Paredes. Y acá otra vez De León que engancha, que escapa, que se mete entre dos. Que intenta armar el juego. Que abre por izquierda buscando la presencia de Morales. El centro le quedó para Alonso. ¡Es golazo! No, es un atajadón de Lucas Aguiar. Un atajadón. Vean cómo recepciona, cómo ve que baja esa pelota. Le pega notable. Y la atajada de el partido la hizo el arquero de central Lucas Aguiar. Central que intenta, buscando llevarla. Ahí Pires otra vez buscando a Soria. Soria que muy marcado intentó clarificar el juego. Otra vez Soria por el sector derecho. Mete un buen centro al área. No llega Pires. Y la pelota que la terminan sacando. Otra pelota de San Lorenzo. Desde el fondo un pelotazo en largo. Le va a quedar para Alonso. Que llega, que llega. Pica mal. Otra vez le va a quedar para Juan Manuel Alonso. Tiene panorama de arco. Y en la raya. La saca el jugador Sebastián Melo. Se salva el equipo de central por esta buena llegada del equipo de San Lorenzo. Que domina, que intentaba y que buscaba el segundo para liquidar la serie. Vean nuevamente. Acá el pique le jugó una mala pasada a Lucas Aguiar. Le gana la pelota Alonso. Remata fuerte. Y atento en la raya el jugador de central para sacarla. Así se fue el primer tiempo. Con superioridad en el marcador y en el juego de parte de San Lorenzo. El cambio en el segundo tiempo. Un central que va con otra actitud. Bueno, se queda más con la pelota. Intenta jugar de otra manera. Hizo variantes. Acá se viene por el sector derecho el equipo de central. El centro de Pidis. Y la pelota que quedó en las manos de paredes. Un centro de Stinguber. La pelota al área. Y ahí Nahuel Tuya que empieza a ganar en el área rival. Buena llegada. Y acá el que se viene es San Lorenzo Acosta. La pelota le queda para Alonso. Que mide que va. Y se la terminan pelando por parte del equipo de central. Acá Alonso protesta por una posición adelantada. Dejé la pelotita quieta. Bueno. Y no dejó la pelotita quieta. Vino el árbitro y le dijo. No, señor. La pelota la tiene que dejar donde estaba. Amarilla para usted. Amarilla para Alonso. Stinguber que le pega. La pelota que queda ahí nomás. La va sacando. Esparaguirre. Otra vez el balón arriba. Otra vez Paraguirre. La sacan. La pelota que va a quedar para esa media vuelta. Y una gran atajada por parte del arquero Paredes. Ahí la media vuelta de Soria. Y la intervención de Pancho Paredes. Que termina salvando a su arco. Un centro pasado. Segundo palo. Lo tiene Melo. Y se lo perdió. Era Nahuel Tuya. El que cabeceaba. Y no podía conectar a boca de jarro. Ahí se quedaba con la posibilidad de anotar el empate. Soto. El enganche. El toque al medio. Y una mano de Tuya. Que protesta. Ahí por parte de Barreto. La mano es. Pero para mí es totalmente involuntaria. Una mano. Que la pelota pica en el piso. Y le rebota en la mano. No pone el brazo hacia la pelota. Sino la pelota le recibe a él. Bueno, acá hay una falta dura. Entró muy duro el jugador de San Lorenzo. Y la tarjeta amarilla. Después de esa entrada sobre Soria. El ataque central. Pidis que habilita por derecha. Lo tiene. Se viene. Se viene. Se viene. Gol. No. Se lo perdió. Se lo perdió central. Una buena llegada. El remate. Se va por encima. Y la pelota que termina yéndose por encima del travesaño. San Lorenzo ya no dominaba tanto en el segundo tiempo. Central hacía el gasto. Intentaba. Aparece otra vez de León. Buscando el claro. Va a sacar un remate. Pero demasiado mordido. Que de fácil recepción para el arquero Lucas Aguiar. Sigue atacando central. Buscando. Pero acá ya entró en cancha. Iván Reyes. Alonso. Reyes. Intenta jugar San Lorenzo. Otra vez Alonso. Juega para Reyes. Reyes que engancha. Que toca. Que busca armar de nuevo el juego. Que saca el disparo. Cruzado y afuera. Otra vez. Buscando la pelota Alonso. Que intenta combinar con De León. Ahí la tiene De León. Que va a sacar el disparo. El autor del gol. Quiso repetir. Pero no pudo. Rodrigo De León. Iván Reyes. El toque Alonso. Se viene para De León. Lo tiene De León. Y otra vez. Lucas Aguiar. Una tajada. La manda al córner. Córner que no fue ejecutado. Porque el árbitro entendió que había sido saque de meta. Pero acá claramente se ve que hay un manotazo. Ahí va. El manotazo de Aguiar. Que termina salvando su arco. Y era gol de San Lorenzo. Otra vez al ataque. El conjunto de central. Que busca afanosamente. Afanosamente la posibilidad del gol. Y esa media vuelta. De Maximiliano Palmer. Que se va a perder afuera. Y acá otra vez. Buscándola. Nahuel Tuya. Para un lado o para el otro. El enganche. Mete el centro. Nahuel. Nahuel. Y Paredes que se queda con la pelota. Otro tiro de esquina. Va. Arriba. Nahuel. Despeje. La pelota que va a quedar ahí nomás. El zurdazo que queda ahí otra vez. Y el disparo. Por parte de Sebastián Melo. Que se va afuera. El centro de Stinguber. Va al segundo palo. Gana Tuya y Melo. Que la manda al fondo de la red. Empate. De central. Tanto va Cántara la Fuente. Que al final se rompe. Un buen centro. Segundo palo. Nahuel que gana. Y después aparece Sebastián Melo. En la raya. Para terminar de concretar ese gol. Que era el empate para central. Que buscaba ganar el partido. Que necesitaba ganar. Para forzar una nueva final. Y ahí aparecía el gol. Por parte de Nahuel Tuya. Ahí el abrazo entre Nahuel Tuya. Y Sebastián Melo. Que en definitiva es el que termina haciendo el gol. Le pega al arco Stinguber. Y la pelota que se va afuera. Ahora esta va a ser clarísima para el equipo de central. Se duerme un poco el zaguero. Y Alonso que remata. Pero muy atento a guiar. Gran figura del equipo de central. El arquero. Y acá va a venirse la expulsión. No se ve ahí en el momento que reacciona. Le hacen falta. Después reacciona mal. Cuando Marcos Montelongo. Que se llevaba la pelota. Y le saca tarjeta roja. Al autor del gol. A Rodrigo de León. Y la última. Le va a quedar a central. Un cabezazo. Sale mal Paredes. La pelota que no la puede defender bien ahí. Pero igual se termina yendo afuera. Acá Soto. Combinando con Alonso. El que se va es Reyes. 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 Y la falta. La falta de Melo. La falta es clara para mí. Protesta Melo. Porque dice que toca la pelota. Pero para mí toca la pelota y la pierna. Se lleva a las dos cosas. Para mí hay falta. Y el tiro libre de Soto. De recepción fácil para el arquero Lucas Aguiar. Y acá se va a venir la tarjeta amarilla para el jugador de San Lorenzo. Porque no dejó sacar. Pero fue rápido. Y al final y la tanda de penales. El primer penal Soria. Y la tajada de Paredes. Ahí la vemos atrás del arco. Se tiran muy bien Paredes ante el remate de Soria. Y acá Soto la colgó del ángulo. Literalmente al ángulo Soto. Por más que se tirara Aguiar. Vamos al segundo penal. El remate de Stinguber. Y gol. Golero a un lado. Pelota al otro. Y muy esquinado. El remate. Y el gol de Brian Fasani. La llegó a tocar el arquero. Pero iba muy fuerte. Arriba y muy fuerte. Y acá el palo se lo niega. Al chico de central. La tiraba muy esquinada. Y bueno. Lamentablemente. Malogra el penal. Es el turno ahora. De Néstor Barreto. Y acá sí lo ataja. Lucas. Aguiar. Esquinado. Pon el brazo y ataja el penal. Igual. Uno arriba San Lorenzo. Y acá el disparo de Ecuador de central. Sebastián Díaz. Esquinado. A la derecha. Y el arquero que no podía. Se tiró a la izquierda. Y acá el disparo arriba. De Ecuador Facundo Sánchez. Pegó fuerte. A pesar de que el arquero la llegó a tocar. Pero no pudo sacarla. Le pegó muy fuerte. Es el turno para Sebastián Melo. Para el equipo de central. Va Melo. Cruzado. Y gol del equipo de central. Ahí está bien rematado. Sebastián Melo que anotaba el gol. Y ahora va Alonso que era la llave para el triunfo. Y el arquero que la salva. Y ahí quedaron igualados. Bien el arquero Lucas Aguiar. Alonso que la tiró esquinada. Pero no con mucha potencia. El arquero que adivina. Y termina salvando. Y ahora era el turno del 1 y 1. El remate de Pablo Carrere. Lo ataja el arquero. Ahí está. Se tira a la derecha. Paredes. Se queda con la pelota. Y la responsabilidad para Iván Reyes. Que si convertía. San Lorenzo se quedaba con el título. Y convirtió. Ahí está. Bien rematado. El festejo de la muchachada de San Lorenzo. Por penales termina definiendo. Y quedándose con el título. Ahí están los muchachos. Celebrando el momento de la victoria. El disparo de Iván Reyes. Esquinado. Cruzado. El arquero al otro lado. Y bueno. Y el equipo de San Lorenzo aquí recibe. La copa. Primero la copa de Clausura. La copa de la tabla anual. Y la copa del campeón de la temporada 2018. El club atlético San Lorenzo. Que así lo festejó toda la muchachada azulgrana. A lo largo y ancho de todo el departamento. Estamos ejecutando proyectos de obras. Como nunca antes se ha hecho en San José. Proyectos de calidad. Pensados. Diseñados. Y concebidos. Para perdurar. En este momento. Hay 59 en ejecución. Enterate cuáles son todos ellos. Ingresando a nuestro sitio web. SanJosé.gob.uy O en los perfiles oficiales en Facebook y Twitter. Del gobierno departamental. San José. Gobierno departamental. Con nuestra carne de cerdo. Descubrí al chef que hay en vos. Y prepara los mejores platos. Cabaña a la constancia. Producir nuestra materia prima. Es la diferencia. Distribuye para el departamento de San José. Distribuidora. Y los Juansi. Finalmente. Patatas fritas. Y huevos fritos. Juntos. María Bonita. Únicas. En Supermercado Planeta. Compras como más te gusta. En la carnicería tengo trasco los mejores cortes. Productos frescos con garantía de calidad. Embutidos, pollos, cerdos. Y la variedad de que nuestros clientes prefieren. Supermercado Planeta. Estacionamiento de envíos a domicilio sin cargo. En la esquina de Ciganda y Sarandí. Teléfono 434-27901. Compras como más te gusta. Tan esencial como la familia es el agua. Esencial. Agua mineral natural que surge al pie del Cerro Pan de la Azúcar. Empresa San José. Basigalupe. En su nuevo complejo centro. 25 de mayo 414. Teléfono 4342-2005-4342-2293. Un, dos, tres, fue. Si tú quieres comer bien. Y si buscas calidad. Fuimos los pioneros. Y seguimos primero. En el sabor de verdad. Cosas ricas. Un gigante sobre ruedas. Cosas ricas. Es higiene y calidad. Cosas ricas. Cosas ricas. El detrás de cámara del rodaje de Cabo Polonio lo registró Paula, estudiante de Bellas Artes. Soy Paula, estudio Bellas Artes en Montevideo. Y desde chica me encanta la fotografía. Esta oportunidad que me da anda de hacer el backstage de la filmación está muy buena. Tengo una página en Facebook donde pueden encontrar todas mis fotos de Cabo Polonio. Que se llama Fotografías en Cabo Polonio. Y en este rodaje les aseguro que no me voy a perder ninguna foto. El mundo necesita oportunidades. Por eso en ANDA trabajamos para crearlas con el aporte de todos nuestros socios. ANDA. 85 años organizando la solidaridad. Bueno, Jorge, me imagino la satisfacción, la alegría, momentos de entusiasmo, pero bueno, un largo trabajo para llegar a esto. Sí, la verdad que sí. Yo creo que merecido triunfo terminar el año así porque había sido muy pareja esta categoría de la apertura, la Copa de Oro que fue a mitad de año. Y en clausura definieron todo y por suerte se pudo coronar con el triunfo. Quizá en el primer tiempo podía haber hecho un poco más la diferencia. En el segundo se emparejó y creo que Central llega al empate merecidamente. Yo lo hablé en el entretiempo que nosotros habíamos sido superiores, me pareció a mí en el primer tiempo con situaciones claras, que en el segundo tiempo iba a ser totalmente distinto. Si bien nosotros no podíamos dejar de apostar a jugar, el rival por la necesidad se iba a venir. Y la verdad que principalmente en pelotas quietas con Nahuel Tuya en el área, que es un muchacho con unas condiciones bárbaras que por arriba lastima, lo sufrimos. Bueno, me imagino que más satisfacción el hecho que muchos de estos pibes, algunos tuvieron ya minutos en primera y quizá la revelación fue lo de Panchito Paredes que tuvo que salir en un momento complicado a jugar a primera división y bueno, en ese puesto que es el arquero. En Pancho y en Matías Soto, que fueron los que tuvieron más minutos en primera, está el trabajo de todos los otros también, jugadores que siempre han tenido la posibilidad de ir a entrenar con un primero, de estar cerca de los jugadores de primera. Y sin olvidarme que el cuadro que presentamos en primera hoy, este año, fue 100% de la casa, ¿no? No se trajo ni una contratación de afuera, no había un foraño, no había un jugador pago por afuera. La verdad que eso principalmente a uno que está de la línea para afuera lo llena de orgullo. Y me imagino en lo personal, naciste en esta casa, volviste a esta casa y ahora, bueno, a lo que vos hiciste de jugador ahora de técnico. Sí, volví, volví y yo sabía que volvía, digo, para quedarme, digo, uno está con las ansias de jugar, pero después se le va pasando cuando se vuelca la línea para afuera, lo que quiere le va agarrando el gustito a dirigir. Y la verdad que me llena de orgullo porque estoy en mi institución, las derrotas y las victorias son siempre el doble. Cuando perdés, te amargás, ya el lunes sabés que tenés que volver porque sos la cabeza del grupo y levantar a los gurises. Y cuando te toca ganar en estos momentos, festejar al máximo porque es en el cuadro de uno, ¿no? ¿Para quién va esto? Y principalmente para mi señora Simena, que es más de tres cuartos cuadros, yo siempre la embromo, digo, están todos conmigo, va todo el entrenamiento. A mi hijo Tiago, que no falta una práctica, siempre está. Y principalmente a los jugadores que son los que lograron la victoria, ¿no? Bueno, Pancho, me imagino la satisfacción, la alegría, en un año todo positivo. Sí, por suerte se me dio el debut en primera, se me dio ganar con cuarta, ganar en formativa que no había ganado nunca. Y por suerte me pude ir de formativa ganando el campeonato. Bueno, en penales fuiste decisivo, contuviste dos, el otro pegó en el palo, pero bueno, había que estar en ese momento para liquidar la serie. Sí, sí, los penales son una tensión importante, pero por suerte pude atajar dos y pudimos salir. Bueno, ¿cómo evaluás el año a pesar de todo lo que te pasó en lo personal? Muy bueno, muy bueno, el mejor año por lejos, porque no me esperaba el debut en primera este año, porque habían tres goleros y gracias a las lesiones pude subir. Pero por suerte, muy feliz por este año y terminamos de la mejor manera. Ahora disfrutá y a pasar las vacaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, De León, hiciste el gol, no alcanzó para ganarlo en el partido, bueno, se ganó por penales, sufriste mucho, ¿no? Sí, sí, gracias a vos pudimos ganar ahí por los penales y bueno, nada, feliz. Primer tiempo jugaste muy bien, tuviste mucho la pelota, anotaste el gol. Sí, sí, gracias a vos se me pudo dar, casi fecha que no venía haciendo goles, pero juguimos ahora. Como puede ver la contra que tuviste que salir, expulsado, pero bueno, ¿cómo viviste desde afuera en los penales? Bravo, bravo, como siempre, pero siempre confiando acá en mis compañeros. ¿Y el grupo cómo lo disfruta todo esto? Porque fue un año largo. Sí, largo, largo, pero por ser que estamos muy unidos, mucho compromiso y nada. ¿Para quién es esto? Para mis padres y para todos. Felicitación. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!